Mi nombre es Alberto Castellano, soy en estos momentos concejal de Educación, Participación Ciudadana, Barrios y Pedanías en el Ayuntamiento de Cuenca, pero sobre todo me considero docente de vocación y de profesión hasta ahora que por casualidad he empezado a dar mis primeros pasos en la Administración Pública como concejal de este Ayuntamiento de la Ciudad de Cuenca. MUSE es un programa que por supuesto para cualquier Administración Pública tiene que ser casi obligatorio el incorporarlo en sus procesos y sobre todo en nuestra ciudad creo que tiene mucho sentido porque estamos hablando de una ciudad que es cuna de arte, de cultura y por supuesto en la educación tiene que estar presente porque es la base del presente y será el futuro la cantera del arte, de la cultura y de la prosperidad de la propia ciudad. Entonces todo lo que se trabaja desde este proyecto pues tiene que estar presente porque es importante para la educación y para sobre todo contribuir a construir ciudadanía crítica y en definitiva mejores personas. El arte y la educación van ligados porque desde luego el arte es cultura y la cultura lo es todo. Entonces los valores que se aportan desde el arte, desde la cultura, esa transmisión fundamental de actitudes, valores tienen que estar presentes en la educación y lo debe de ser todo porque el fin, como diría Delors, el fin de la educación es hacer felices a los educandos y sobre todo transmitirle una serie de valores. Por supuesto en la situación en la que vivimos ahora, que la gestión emocional es algo que tiene que estar presente sí o sí y sobre todo también en el ámbito educativo, pues el trabajar las emociones para que todas las personas sepan de alguna forma sentirlas, vivirlas y sobre todo hacer una buena gestión de ellas. Creo que a veces el término de las emociones puede llegar a crear confusiones y pensar y clasificar las emociones como algo bueno o como algo malo. Las emociones en sí, bajo mi prisma, no son buenas, no son malas. Las emociones hay que vivirlas, hay que sentirlas y lo positivo o no tan positivo es el uso que hagamos de la gestión de esas emociones. Desde las administraciones públicas tenemos que tender puentes, dar la mano, confiar y apoyar proyectos como el de MUSE porque de alguna forma contribuye a crear espacios de participación, espacios de encuentro, espacios donde se pone de manifiesto y de relieve que a través del arte también se puede educar, que a través del arte también se pueden hacer constructos sociales y construir a través de valores, apoyándonos sobre todo a través de la cultura de paz. Entonces, si la administración sabe que desde estos proyectos se trabajan esta serie de actitudes, de conocimientos, de valores, no tenemos más remedio que apostar por ello, porque al fin y al cabo contribuirá a crear mejor ciudadanía y sobre todo a mejorar la educación, darle calidad y calidez. Arte. Vidas. Empezando por nosotros mismos. Felices. De todos. Y todas. Juntos. Bonita. Yo creo que lo especial que tiene este proyecto son las personas que hay detrás de él. Tanto las personas que lo coordinan y que lo hacen posible, pero sobre todo los artistas que trabajan en las aulas, los docentes, sobre todo también las familias y, como no, los verdaderos protagonistas, que son las personas que reciben la acción de este proyecto. Y eso lo hace especial porque es capaz de imbricar y capaz de fundir, de fusionar y de que crezcan en armonía y que se cree comunidad, que al final es lo importante. Y yo creo que es lo que se han conseguido en estos 25 años, crear espacios de encuentro, crear participación, que las personas además se sientan protagonistas del proyecto, que lo lideren, que las decisiones que se tomen sean democráticas, que exista una verdadera horizontalidad. Y creo que esa es vuestra seña de identidad y, de alguna forma, por lo que conozco, dentro de lo que conozco, pues es algo que abanderáis, que enarboláis y que, sobre todo, os ha hecho crecer y manteneros estos 25 años, que ya son algo dice de que estáis haciendo un buen trabajo. Enhorabuena por ello y estoy seguro, completamente seguro, que serán muchos más.